48 años vivió la elefanta Ruperta, quien este martes murió. El animal en los últimos tres años no escapó a la crisis que atraviesa Venezuela. Su desnutrición quedó expuesta en redes sociales por los propios visitantes del Zoológico de Caricuao en 2017. Incluso hubo quienes solicitaron su traslado al Santuario de Elefantes de Brasil. La ecologista Maribel García indicó a un medio local que el mamífero no estaba consumiendo los 170 kilogramos de legumbres y pasto que requería. Pese a tales señalamientos, en el comunicado oficial de Imparques aseguraron que la elefanta murió de vejez. En el escrito también argumentaron que su edad sobrepasaba el tiempo de vida promedio para un elefante africano en cautiverio. Distintas personalidades de la vida política y social del país lamentaron lo sucedido y atribuyeron el hecho a mala atención. Incluso una caricatura del ilustrador venezolano Edo compara el descompensamiento sufrido por Ruperta con el deterioro del país. A la muerte de las toninas de Valencia en 2016 y los peces del Parque Francisco de Miranda en 2018 se suma Ruperta, quien era un ícono del Zoológico de Caricuao.